Guatemala Que Dios te colme más y más de bendiciones Y aunque muy lejos de mi patria yo me encuentre Siempre presente te tendré en mis oraciones Y aquel ángel que te guarda en sus manos No se ha cansado, todavía está contigo Dijo el poeta de tu nombre con la T Tu parecida a las cruces del Calvario Por esto digo que la sangre del Cordero Nos ha lavado a miles de guatemaltecos ¡Vamos Guatemala! ¡Vamos! Un saludito muy especial para mi gran amigo y hermano en Cristo ¡Gerardo Alfaro! ¡Ahí le voy! ¡Ahí le voy, pariente! Es la verdad, el pecado, es la vergüenza A la justicia engrandece a las naciones Ya con mi Biblia y esta rima yo termino Estos poemas que he cantado a mi patria Dijo el poeta de tu nombre con la T Tu parecida a las cruces del Calvario Por esto digo que la sangre del Cordero Nos ha lavado a miles de guatemaltecos Música Música CC por Antarctica Films Argentina